Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Nuestro TV. El día de hoy vamos a preparar un sushi y lo vamos a hacer de pepino, surimi y queso crema. Para nuestros ingredientes del sushi vamos a necesitar Arroz, el arroz debe de ser de grano corto, alga, un mantel de bambú. Este mantel es importante que lo tengamos ligeramente húmedo. Azúcar, vinagre de arroz, salsa de soya, agua y obviamente nuestros ingredientes para rellenar que va a ser pepino, surimi, queso crema. Nuestro ajonjolí únicamente lo vamos a ocupar para decorar al finalizar nuestro sushi. Para nuestro arroz lo que vamos a hacer es una taza de arroz por dos tazas y media de agua. Lo vamos a dejar a fuego bajo y lo vamos a cocinar en vapor. En cuanto esté nuestro arroz listo, vamos a calentar nuestra agua. Son tres cucharadas de agua, una cucharada de azúcar, tres cucharadas de vinagre de arroz y una cucharadita de salsa de soya. Esto lo vamos a calentar y cuando el azúcar se diluya, en cuanto esté nuestro arroz, le vamos a agregar esta mezcla a nuestro arroz para que quede de un sabor diferente y quede la consistencia que debemos de tener. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro sushi. Es importante que nuestro bambú, nuestro mantel, esté húmedo. Colocamos nuestra alga. Aquí tenemos un recipiente con un poquito de agua. Nos mojamos un poquito nuestras manos para poder esparcir perfectamente nuestro arroz en toda nuestra hoja de alga. De esta manera. Vamos a limpiar. Y ahora vamos a rellenar. Agregamos el pepino. Agregamos el pepino. Queso. Y el surimi. De esta manera vamos a empezar a hacer nuestro rollo apretando fuertemente y nos vamos a ayudar con nuestro mantelito de bambú. De esta manera. Enrollamos. Y apretamos. Nuestro bambú nos ayuda de que esté húmedo para que en el momento que estamos haciendo nuestro rollo no se nos quede nuestra alga pegada. Levantamos y volvemos a doblar. Aquí está. Y vamos a cortar. Empezamos del centro con un cuchillo muy filoso y lo vamos a mojar ligeramente para que sigamos cortando nuestras porciones. Emojamos un poquito para que no se nos pegue y poder rebanar nuevamente. Y así hasta terminar con todos nuestros ingredientes. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestro sushi. Únicamente vamos a decorar con un poquito de ajonjolí negro. Y lo vamos a acompañar con nuestra salsa de soya. Que la diluimos con un poquito de limón o jugo de naranja. Si tienen jengibre fresco, también le pueden poner un poquito de ralladura de jengibre a la salsa para poderlo acompañar. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que les guste y lo preparen en casa. Nos vemos en Nuestro TV. Hasta la próxima. ¡Gracias!